Amigos ya después de tantas mamadas técnicas les saludo otra vez la sesión no voy a poner el número porque no va a ser que me equivoque UG Ramos ya habíamos hecho sesión salió mal él fue el primero en venir pero el segundo en salir este pues aquí está presentes hola que tal amigos yo soy UG Ramos más que nada UG me conocen así en la escena del freestyle he hecho algunos temas por ahí voy a sacar una sesión con mi amigo Taz espero que la tope ok UG Ramos la pregunta que les hago a todos dime tu top 5 de aquí del estado de todo el estado que tú conozcas de raperos raperos ok mi top uno pues por su perseverancia diría yo que sería xm xm se me hace un buen rapero la verdad a la primera vez que lo menciono segunda persona sería es que raperos hay pocos de verdad o sea de que tengan una varios temas no yo sería Rupsier Salas es veracruzano no pero está aquí el délico sería igual una persona igual pero está aquí y este frecuente aquí me quedan dos personas sería quien más quién te puedo decir José Morales no este pues igual tiene su 100 tiene sus dos temas pero pues tenemos al xm al Rupsier al délico te faltan dos estos son o sea es que hay gente que si le está echando muchas ganas yo podría mencionarte también al jayzy rap es un rapero que le está ya tiene experiencia y quien más alguien que se haya ganado el podio también aquí no lo sé hasta te podría mencionar a chuk migraña incluso pero así xm Rupsier délico jayzy y chuk tienes la que varía varía el sí el varían los gustos el significado de su rap no sí ahora bien tú que ya tienes años aquí y quiero que le digas algo a un chavito de 15 años que está iniciando que no sabe qué pedo qué le dirías tú a alguien que está comenzando a alguien que está comenzando que primero primero lo primero que se prepare en su casa no no espere que el talento va a salir de repente va a llegar a una callejera de batalla de freestyle por si hablábamos de eso de que de repente ya va a entrar a la escena lo conocen le dan su crédito y de repente va a explotar un talento increíble no hermano lo primero que yo te diría sería entre en tu cuarto como persona que está loco ahí en tu cuarto en tu cuarto escribe un verso tú estudia que como se escribe un rap si quieres hacer un rap escribe tus tus ahora sí que tus apuntes tus notas y empecé a escribir tal 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 si de repente se te ocurrió algo dale escríbelo no hay problema eso sería como que entrenar más que nada la recomendación pues bueno aquí está ya lo conocieron un gerramos está yo no lo conocía me lo presentó el twisted de verdad que es un buen exponente y aquí queda la sesión chéquenla yeah yeah ok dice sauna record sesión 2 checa rap from the street i'm for the street we live in a long bang in the shit rap from the street i'm for the street we live in a long bang in the shit aprendí a rascarme con mis propias uñas lo que para ti es basura para mi es fortuna el genio no nació sabiendo como se formula entre más años más sabios como las tortugas un desperdicio tanta letra para poca difusión mas no canto pa puñetas faltos de atención mi vida fue en las banquetas no con un play 2 taxi en la libreta ya soñaba con hip hop solo encontrando una manera de que las notas llenen cantera con medio año no haces carrera esto es un rebaño de ovejas negras no me hace daño y aunque quisiera sus comentarios lo hace cualquiera la habilidad no es pasajera obvio no sale a la primera obvio que cuesta más que la espera no es la respuesta que uno quisiera hay muchos temas que me superan y en tendencia temas de mierda yo no lo tomo a la ligera yo represento a mi bandera el puro talento de las aceras un cráneo roto amor calavera no te creas importante solo porque me conoces porque entonces el importante sería yo de como me describen claro que hay varias voces pero yo soy quien elige una mejor versión es por pasión culpable que a veces hay depresión me siento jodido en una prisión pero sin presión es impresión mala las que de primeras doy luego cambia el prejuicio en cada improvisación estoy acostumbrado a cambiar pensamientos miento si creo que se embalde mi argumento siento el pasar del tiempo pero muy lento y envejece la piel más no hiere el sentimiento ya así quedo nomás ya es dos mil veinte perro ya checa ya bro yo 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 yo